Bienvenidos a este su canal JPFootball y en esta ocasión vamos a hablar del previo entre el Atlético y Morelia que recibirá al Atlante. Partido de equipos que van en lo más alto de la tabla general, el Atlante que llega en segundo lugar, seguido por el Atlético que está en tercero, el Atlético llega con 19 puntos y el Atlante con 25. Todo esto porque el Atlante también tiene un partido de más, pero la verdad que está haciendo un temporadón al igual que los dorados de Sinaloa. Así que este partido tiene que ser crucial para los dirigidos por Ricardo Baliño. Todo esto porque en los últimos partidos ha dejado un poco que desear, ha dejado ir puntos también. Se le han ido partidos importantes que ya tenían en la bolsa y otros que simplemente no lo han hecho de buena manera. El Atlante está haciendo lo propio, está ganando juegos, ha empatado también, pero casi no pierde. El equipo de la Ciudad de México juega bastante bien a la pelota. El Atlético y Morelia le falta ese punch que había tenido en los otros torneos. Claro, está en los primeros puestos como de costumbre, pero la gente empieza a impacientarse. Por ahí se ven comentarios en redes sociales que no están a gusto con el desempeño del equipo. Quizás es porque no está en su mejor momento la gente en ataque. Se puede decir que los extranjeros que vinieron al Atlético y Morelia no lo han hecho de buena manera. Vergara no ha pesado en todos los partidos alguna que otra vez tiene algún chispazo que ha hecho que los dirigidos por Baliño tengan ese ataque que se espera. Pero lo de Alan Sosa la verdad no ha sido lo que se esperaba. ¿Y qué decir del Atlante? Un equipo siempre aguerrido, como les decimos, está en los primeros puestos que yo creo que viene por los cuatro puntos. No creo que se quiera encerrar, va a buscar el primer lugar de la tabla. Y el Atlético lo que quiere es acortar a como de lugar posiciones para tratar de asegurar un segundo puesto y quedar a dos puntos. Así que el partido va a ser bastante emocionante, como suelen serlo siempre cada vez que se miden estos equipos que se han encontrado dos veces en fase de liguilla. En una salió victoriosa el Atlético, el otro el Atlante. ¿Y qué es perder de este partido? Muchos goles, bastantes goles. Yo siento que la gente que va a ir al Coloso del Quinceo se la va a pasar de lo mejor. Mi pronóstico, yo espero que sea favorable para el Atlético. Puedo asegurar que sí gana el Atlético y yo creo que va a ser un 3 a 1 o 3 a 2. De que va a haber gol por parte de los dos equipos, está 100% garantizado el espectáculo. Así que sin más, yo te doy la información del partido que se va a jugar el domingo 10 de octubre a las 12 horas en el Estadio Morelos. Los puedes comprar los boletos en boleto móvil o en las taquillas del estadio. Así que bueno, yo te invito que también lo veas el partido por la pantalla de TUDN y Multimedios. Así que sin más, nos escuchamos hasta la siguiente.